miren es una combinación de un gato como negro o café y un gato mono mi gata mi segunda gata fue primero esta que está ya está grande nombre es portugués y significa gris pues en portugués en brasil le dicen cinza al gris entonces esta es la gris tarde son así pero en la noche y después nos trajeron dos pero sólo podíamos quedarnos con uno a la final nos quedamos con esta hembra porque el otro era macho y parecía un mango un manguito se parece un mango pero ya podridos que los días ya están mejorando no se ve pues clima malo yo siempre que va a coger la moto la dejo calentando por ahí un minutico o un minutico y algo y accionó la puede ser lo accionó varias veces como para que vaya lubricando todas las piezas ahora que termine ese puente en san juana ya hay un buen pique se van a acordar de mí cuando ya estemos allá en él en el puente tirando soste ese man que tiene el coso de fico atrás con razón no le dan paso yo tampoco le daría paso que en una cosa de bueno no es porque sea de fico sino que le peguen un sticker donde tiene la visión trasera donde va como el retrovisor que tiene ahí en la mitad eso es quitarle visibilidad y todo por hacerle campaña política a uno bueno a un político pues no va a decirse bueno si es malo no me compete hablar de eso acá yo le siento como una vibración a la box pero no sé que sea pero esto ya es muy heavy pasar por aquí picando ni por el putas yo sé que allí habían unos policías a ver si me paran yo tengo pico y placa pero por aquí pues no es como zona de pico y placa no entonces por ende el pico y placa aquí no aplica porque hay unas vías que están exentas de pico y placa igual ellos no son autoridad de tránsito como para estar parando las motos y decirle venga es que usted está en pico y placa si pero es que usted no es tránsito para que diga eso si fuera un 1 de tránsito o de la DITRA de pronto si pero si es un policía de vigilancia o sea tiene que vigilar no hacerle control a los carros usted si puede parar un carro pedirle también pues lo que viene siendo la matrícula la tarjeta de propiedad y también lo que viene siendo pues la licencia de conducción pero que se va a poner a decir ah no es que se está en pico y placa porque porque se le ve la placa y sabe que hoy hay por ejemplo hoy son los números creo que son dos y tres o uno y dos no estoy seguro creo que no es dos y tres así A ver cómo evadir la ley 5.1 así que preparan más consejos de que el día como se está tornando si no les miento que creen que me dice llama la ciudad de la eterna primavera porque llueve y hace sol llueve hace sol llueve llueve hace sol miren esa nube y dense cuenta porque se llama la ciudad de la eterna primavera saben que es lo bueno del agua así pues de estos climas así que casi no hay policía pero mis parceros bienvenidos nuevamente por fin salió el sol después de la tormenta llega la calma como dicen por ahí y yo menos mal cubrí mi voz para los que se preguntan de r porque has estado tan inactivo les va a explicar y pues se presentó la oportunidad para yo estudiar en una universidad pública del gobierno gratis pero bueno nada en la vida es gratis acuérdense es cierto dice gratis pero obviamente uno tiene que cumplir con los requisitos no no es dinero por lo que le cobre sino que le exigen a uno un promedio promedio de las notas para poder mantener la beca y así en el tercero mes hasta el primero el segundo todo bien en el tercero entraron unas materias que eran completamente nuevas para mí ya que yo estoy yo estoy en un pueblo yo vengo del urabá aunque no nací allá viví mucho tiempo allá y me crié allá hice la secundaria toda allá y pues la educación no es que fuera la mejor educación muy básica entonces siempre colgado en temas como matemáticas estadística economía que ya lo empecé a ver y son trabajos que tienen algo de dificultad o al menos para mí ya que fue muy básica la educación que tuve en ese municipio y en más en cuanto a esas materias pero bueno ahí estamos cumpliendo ya ahí tuve como un descansito de semana santa ya estamos en semana santa de hacer el vídeo de tutoriales tú me gustaría también darles unas recomendaciones de qué tener en cuenta antes de iniciar a hacer esto bueno ya en vídeos pasados había dicho lo de las tapas uno le puede poner el carenaje así bien está pegado sólo de dos abrazaderas aunque lo puede poner de cuatro yo no le he puesto las dos de abajo porque estaba estaba probando si las dos de arriba se sostenía y si ya lleva varios días así la pueden dejar así yo tengo direccionales retráctiles por si me caigo no se quiere la direccional porque siempre se quebran las direccionales no se me ha quebrado el espejo pero si se ha llegado a rayar esos espejos son finos otra cosa que también pueden hacer es quitarle esta tapa pero esta no es tan fácil que se raye ya que es más fácil se raya el mofle aquí podemos ver pero al mofle se le puede poner una dona es como la única la única protección que le encontraba al mofle también adelante le podemos poner lo que vienen siendo los sliders de ejes que son como una bolita acá que nos ayudan de que caemos no se raye pues la barra y cosas así también pueden poner unos slider de motor más grandes son los que traen la boxer muy flaquitos muy delgados sencillos pero siempre protegen miren aquí ya se chupa un golpe unos raspones y esto está intacto otra cosa que también les recomiendo antes de practicar es túnel freno para mí yo daniel echeverry para mí es mejor el freno en tensionado ya que mientras el uno está en el aire y el pie baja está más o menos por acá no parceros estaba grabando y se me apagó la cámara esas baterías dicen que tienen toda la carga y si de un momento a otro se van se mueren y creo que sale mejor ya comprar otra gopro que comprar más baterías y y y y y y Gracias por ver el video.